Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los veros años y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas On the bottom of my arm I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas On the bottom of my arm Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los veros años y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas